Bien, y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles lo que vamos a debatir. Luego con Guiito Rubido, con Fernando Lázaro, hablaremos también con Maite Pagaza Urtundúa, que es el apellido completo de la estupenda diputada hoy en las filas de Ciudadanos. Mañana no sabemos muy bien en dónde, espero que no se pierdan, como otras eurodiputadas valiosas de Beatriz Becerra, que al final no encontraron acomodo, a pesar de que la tarea de los eurodiputados decentes, españoles, vamos, de los eurodiputados españoles, porque los de izquierda ni son españoles ni nada, son rasteros servidores de Cuba, de Caracas, del narcotráfico, de los cocaleros de Bolivia, del Perú, en fin. La escoria narco-comunista, que es a la que sirve este gobierno infame de Pedro Sánchez. Pero su política exterior es la de Podemos. No tiene ninguna política exterior España. España tiene la política comunista, poco comunista, poco islamista, que puso en marcha Zapatero, y con eso nos tenemos que almorzar y desayunar y comer y cenar y resoponear. Pero eso no acaba de venirle bien del todo al Partido Socialista, que es el que se presenta a las elecciones. En contra de lo que dice Félix Bolaños, los políticos eligen a los políticos. Y vamos a votarlos a los partidos en listas cerradas y bloqueadas. No podemos elegir siquiera personalmente dentro de una lista de un partido. O votas al partido o no lo votas. O votas a Sánchez con el tonto de mi lugar o no lo votas. Así que, pues, algunos lo votan. Sin embargo, lo votan cada vez menos. La encuesta que publica El Mundo, que es una encuesta sistemática, que va midiendo, digamos, la temperatura de los afectos, pues es inequívoca desde hace ya algunos meses, básicamente desde el castañazo que le pegó a Ayuso, a Pablo Iglesias, en Madrid, que fue una derrota de la izquierda en toda regla, una derrota ideológica, que es como son las derrotas, las derrotas de verdad. Bueno, pues Sánchez ha ido hacia abajo y el PP ha ido hacia arriba. El PP, en general, claro, la gente votaría más a Ayuso, pero el beneficiado es Pablo Casado, que está por encima de los 130 diputados, se mueve en esa línea. Y Vox anda, pues, poco menos que 50, que es algo más tiene ahora, mientras se mantenga en el 14%, que es el gran salto en la ley electoral española, y está en el 14,9%. No hay problema porque habrá una mayoría de derechas. Y, naturalmente, esto nos plantea de qué le ha servido a Pedro Sánchez tantísimo carnaval, tantísima crueldad, despidiendo a todo su equipo y poniendo a tantísima nulidad como ha colocado. Pero, en fin, los datos son los que son. Rosana. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pedro Sánchez no logra frenar esa caída de escaños tras el cambio de gobierno. Hoy, dos encuestas publicadas en El Mundo y Enoque y Diario confirman esta tendencia del partido en el Ejecutivo y su socio, que no están en condiciones de poder gobernar, frente a un PP que, con ayuda de Vox, lograría la mayoría necesaria. Hay que decir que estos dos sondeos se han realizado en plena escanada histórica de la factura de la luz, que hoy alcanzará un máximo histórico, y tras la crisis de Afganistán. Según la encuesta de Sigmados para el Diario El Mundo, el Partido Popular roza la mayoría necesaria. Según esta encuesta, un 30% de los votos, con 131 escaños, y Vox se confirma como la tercera fuerza política necesaria para el Partido Popular para poder gobernar con 47 representantes. Estos diputados aumentan por encima de los 50 en el caso de la encuesta de OK Diario. El PSOE baja del umbral de los 100 diputados, se queda con 98, y unidas Podemos con 22 representantes. Con la vista puesta en el Congreso Federal del PSOE, que tendrá lugar en octubre y que renovará por completo el partido, Pedro Sánchez justifica los cambios en su gabinete e ignora las especulaciones que surgen en torno al futuro de Adriana Lastra. Hoy Libertad Digital les cuenta que fuentes socialistas aseguran que la ex portavoz heredará el partido y Santos Terdán, la secretaría de organización. Lastra arremetía este fin de semana contra Pablo Casado. Incumple su responsabilidad cuando dice al modo de Le Pen o de Trump o de Vox que España no es una democracia. Incumple su responsabilidad cuando se niega a arrimar el hombro como ha hecho todos estos meses con la pandemia. Mientras todos los demás partidos, sindicatos, patronal, organizaciones sociales y ciudadanía luchábamos contra la pandemia, el señor Casado solo se dedicaba a luchar contra el gobierno. Así va a pasar a la historia. Adriana Lastra, que habla como ansón, que habla con la nariz, dice que Casado ha dicho que España no es una democracia. ¿Cómo mientes, Adriana? Mientes como una bellaca, porque el que lo ha dicho es tu socio. Los de Podemos son los que dicen que España no es una democracia, porque resulta que juzga a los golpistas catalanes. Es que mienten, mienten hasta por los mocos de la nariz. ¡Qué gente, señor! Y esta es la que va a dar el partido, válgame Dios, que así preferíamos a las momias de antaño. Pero hoy publica Antonio Lorza, que no sé si ha mutado del país y ha ido al diario El Mundo. Y Antonio Lorza, que era compañero de facultad de Pablenín, de Galapagar, fue el primero en que dijo que en él había una irrefrenable tendencia a la violencia. Y eso es verdad. Luego hablaremos del artículo que se ha marcado, casi podía ser el testamento, o bien la llamada de Sendero Luminoso de Abimael Guzmán en Somos los Iniciadores, la llamada a la de Goyina en el Perú. Pero lo cierto es que en el artículo de Antonio Lorza, que plantea qué va a pasar en este congreso de otoño, que será paralelo al del PP, dice que el endiosamiento de líder, naturalmente, el endiosamiento de Sánchez, igual que veremos el endiosamiento de Casado, pero dice una cosa falsa, porque es socialista también, claro, y es que es una opción por la socialdemocracia. ¿Por la qué? Una vuelta a la socialdemocracia. ¿A la qué? Hombre, la socialdemocracia se caracteriza por su posición al comunismo. De hecho, la socialdemocracia es la continuación de lo que fue la política de la internacional socialista con Ferdinand Lasalle en el XIX, en tiempos de Bismarck, que da lugar, junto con el apoyo de derechas, como por ejemplo la española de Dardo Dato, al estado de bienestar. Es decir, una izquierda reformista, que acepta la propiedad privada, que acepta el capitalismo, y que piensa en reformas para los trabajadores, mejoras, etcétera, etcétera. Cosa que consiguió, todo se lo cargó Lenin, en la revolución, en la creación del primer estado totalitario de la historia. Sánchez es mucho más leninista que socialdemócrata. La política de Sánchez es puramente leninista. Lo que tiene en su programa es puro marxismo cultural, que no es más que comunismo disfrazado. Ecología, feminazismo, cargarse las garantías constitucionales para agarrar mantras, para agarrar fórmulas, típicamente comunistas que dividan en dos la sociedad, que impidan una evolución armónica, que impidan las reformas. ¿Cómo que opción por la socialdemocracia? ¿Pero qué dices, Antonio? En fin, este es el socialismo decente, calculen al indecente. En lo que sí se fija Antonio Lorza, es que hay cosas para las que no ha tenido solución, por ejemplo, la cuestión de la energía. El precio de la luz alcanza este lunes de nuevo su precio máximo, 132,65 euros el megavatio. Ahora, cuatro euros más que el marcado ayer y ocho euros más que el de hace una semana. El precio de la energía es un lastre para el Ejecutivo que no logra desviar la atención ni con la anunciada subida del salario mínimo que hoy abordarán de nuevo con empresarios y sindicatos. En una entrevista en Expansión, la ministra Teresa Rivera asegura que el Gobierno trabaja en un plan de choque para conseguir la bajada del precio y está centrado en medidas concretas, como por ejemplo la fiscalidad. Pedro Sánchez en El País dice que los españoles pagaremos este año lo mismo que en 2018, le contesta desde el Partido Popular Teodoro García Egea. El Gobierno se hace cargo de la preocupación social del alza del precio mayorista del mercado de la energía. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echan la vista atrás y vean lo que han pagado en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. Dijo que con Rajoy subió la luz un 8% y Rajoy tenía que dimitir. Si con Pedro Sánchez ha subido un 200%, ¿qué tiene que hacer Pedro Sánchez? Bueno, la verdad es que ha aparecido Sánchez como la ovejita lucera en el aprisco de Pepa Bueno. Bueno, Pepa. Bueno, Pepa, en lo que ha convertido la escoria sectaria y analfabeta, que ha convertido, y ahí va en ese camino, pero vamos, ya con ella, el reclinatorio de Sánchez, antes llamado El País, pues este fin de semana adquirió tonalidades, tonalidades rosáceas, puro algodón, era una cosita, era algodón de azúcar. O sea, no crean ustedes que le hizo una pregunta molesta. Es más, no consta si se lanzó a besarle las babuchas, pero, a volar zapatillas de andar por casa, que es por donde hablaba Sánchez. Pero, ¿dijo algo Sánchez? No. No dijo nada. Hombre, un periodista, no digo una masajista, bueno, yo acompañado de Carlos E. Cue, que no sé si ese E es de Lorza. El hijo se queda, el padre se va, los que valen se largan, los más lerdos y sectarios se quedan. En fin, o sea, que había lerdos y lerdas, o lerdo y lerda, o masajista y masajisto. Pero, ¿no le preguntan, y eso cómo lo hace usted sin bajar los precios políticos, sin quitar los impuestos de la factura de la luz? Porque mira que la pregunta es sencilla. En la factura de la luz, el treinta y tantos por ciento es lo que nos cuesta la luz, el 60 por ciento son los impuestos que tenemos. Impuestos que van desde el cierre de las nucleares, que fue una rendición ante la ETA de Felipe González, cuando mataron a varios en la central de Lemóniz. Y no solo se cargó la central de Lemóniz, sino que además se cargó Valdecaballeros 1 y 2, y empezamos a comprar energía nuclear muy cara en Francia. Eso es lo primero que tenemos en la factura de la luz, de comienzos de los 80, es decir, de hace 40 años, hasta lo último, que es pagar las emisiones del CO2, que es lo mucho que contaminamos en la atmósfera. Bueno, todo lo que pueden contaminar los españoles en el CO2 si es que fuera contaminación, que no lo es, pero vamos a suponer que lo fuera, sería el 0,01. ¿Por qué nos vamos a arruinar pagando cuotas de contaminación que no pagan ni China, ni Rusia, ni África, ni Brasil, ni Estados Unidos? ¿Por qué solo la estúpida Unión Europea se empeña en ponerse multas por contaminación, por la mamarrachada del protocolo de Kioto, que el primero que no lo cumplía era el GOR, el vicepresidente que tanto lo propugnó? Pero, hombre, es que además estamos pagando los molinillos dichosos, que son mucho más difíciles de reducir a polvo o a nada que cualquier otra cosa. Estamos pagando las renovables, que fue una estafa monumental donde participaron muchas empresas. Por ejemplo, a Bengoa, donde estaba el señor Borrell, de consejero, por cierto, estafando y ha sido condenado por estafa, por utilizar información privilegiada para favorecer a un accionista, su exmujer. Se pagó el divorcio con información privilegiada sobre el valor de las sanciones de a Bengoa. A Bengoa que siempre tenía dos consejeros del partido del gobierno y otro de la oposición. O viceversa, fueran del PP o del PSOE, pues los iba cambiando. Pues a Bengoa ha vuelto a pedir más dinero público para sobrevivir. Anda y que le den a Bengoa y a todos los que venden la subvención. Pero esa es la factura de la luz. Cualquier periodista, por semianalfabeto que sea, le podía preguntar. ¿Le ha preguntado? No, señor. Le dijeron algo que pudiera molestarle. Pero vamos, en absoluto. Y en cuanto a la política exterior, que he citado antes de Lorza, conviene recordar las últimas revelaciones que tenemos sobre la participación de Putin, el camarada Putin, el que estaba en el muro de Berlín para dispararles a los que huían hacia la libertad. El camarada Putin participando, lo mismo que el camarada Maduro, conviene recordarlo, y antes el camarada Chávez, en el golpe de Estado catalán, al que, como vemos luego, anima la parte podemita del gobierno que sigue dirigiendo, naturalmente, Pablo Nínde Galapagal, o sea, Pablo Iglesias. Tenemos nuevos informes que son inequívocos acerca de la participación de Rusia en el golpe de Estado en Barcelona. Sí, los informes de la inteligencia señalan los nexos entre Puigdemont y Putin y destapan una red de contactos entre el separatismo catalán y el Kremlin. La Guardia Civil sospecha que el entorno de Puigdemont cobró por mediar en un negocio con un petrolero ruso, según publica hoy OK Diario, mientras que un diputado independentista acreditó a un espía ruso como embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona. Uno de los señalados, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alai, lo niega en TV3. Intenta explotar respecto a la relación entre Rusia y Cataluña y lo hace sencillamente poniendo dudas en Bruselas sobre qué es el movimiento independentista catalán, si es un movimiento democrático o es un movimiento que, de alguna forma, está dirigido desde Moscú. Desde Moscú. Bueno, la verdad es que en Europa sabe muy bien lo que es el movimiento catalán. Ninguno lo apoyó. Pero dependen de Putin. Dependen del gas ruso. Y, por cierto, del gas de Qatar, Saint-Germain, que es la mayor productora de gas del mundo. Pero vamos con Pablo Iglesias, que se ha destapado. Vamos, es el multisueldo. Nunca un comunista ha demostrado tal voracidad en llenarse los bolsillos. Qué tío. Pablo Iglesias se pregunta en la revista Contexto qué pasaría si gobernaran Partido Popular y Vox y promueve una respuesta violenta que ilustra a Sintapujos con un revólver en el encabezamiento de su tribuna. El vicepresidente del Gobierno deja hoy de cobrar su pensión correspondiente a su etapa en el ejecutivo y comienza su colaboración en la SER, a la que seguirá otra en RAC1, así como clases en la Universidad Oberta de Cataluña. El suplemento crónica del diario El Mundo en un reportaje que firmaba Martín muchas de fin de semana, contaba cómo Iglesias frecuenta un reservado de un restaurante peruano conocido en la capital. Acompañado de hasta seis escoltas, Iglesias se ha visto allí en numerosas ocasiones con Jaume Arraures y con su nuevo jefe en la cadena SER, Aymar Bretos. Por otro lado, Vox ha anunciado acciones legales contra Etsy Quesada, la youtuber conocida como Soy Una Pringada, que en el canal de Gabriel Rufián decía que había que matar a los simpatizantes de Vox. Este es Pablo Iglesias, este es Podemos y por tanto esto es el gobierno. ¿Qué diferencia hay entre la mentirosa gangosa de Adrián Alastra diciendo que Casado dice que España no es una democracia? Cuando son los comunistas sus socios, sus íntimos, los que lo dicen y lo propagan precisamente para apoyar a sus otros socios parlamentarios, que son los golpistas catalanes, requetegolpistas catalanes, con los que al final van a hacer una mesa que ojalá fuera la de su última cena. Pero no, seguirán cenando con el dinero de quién. Roures empezó a trincar también de Catar, por la línea de Al-Yasira, de Catar-Saint-Germain. Es una tiranía, hay un cuarto de millón de tíos realmente cataríes, y el resto, el 90%, son trabajadores de aquí y de allá que viven sobre la mayor bolsa de gas del mundo. Así que son todos multimillonarios y se dedican a todo, incluyendo el fútbol, y a proteger talibanes. Ellos recogen a los talibanes y así a ellos no les hacen nada. Bueno, ya se sabe, es la protección. Pero la protección, que todos los talibanes que están ahora matando gente en Kabul, estaban en Catar, viviendo tan ricamente como Roures y como los del Barça. Que nos dijo Xavi que es que eso sí que era libertad, la libertad musulmana y no la basura que tenemos en Europa. Catar Airways era el patrocinador del Barça durante muchos años. Bueno, pero ¿qué es lo que dice Pablo Iglesias? Dice algo cierto. Dice que pueden gobernar el PP y Vox, según las encuestas, a eso vamos. Y que naturalmente ante eso, ¿qué hay que hacer? ¿La pistola? No, no es un dibujo inocente. Es lo mismo que hizo en la campaña electoral de Madrid, que le mandaban balas en un sobre, balas de sobre, como la sopa de sobre, mala señal. Mentira. Montaje total. Tenía razón Rocío Monasterio. Anda y lárgate, que nadie te quiere aquí. Desde luego en Madrid poco. Anda y lárgate. ¿Qué ha sido de la investigación de aquellas balas? Las balas son la suya, los pirracas que apaleaban a la gente en Vallecas, sus matones. Ese es el comunismo real. Dice que va a un restaurante peruano. Por cierto, restaurante peruano que no será el Reina Sofía. Informa Libertad Digital de cómo hay una serie de cuadros de exaltación de los más sanguinarios terroristas peruanos que ahora están en el poder. Monedero, este mes de agosto, visitó a la vicepresidenta del gobierno, Dina Boluarte. Es un gobierno en el que los que no son terroristas son delincuentes de otro índole, o bien novios, amigos, socios, asociados del terrorismo. Ojo, que al Perú ya ha ido Monedero a cobrar. Este que irá a colaborar. En fin. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y vamos con el, en fin, el rigor de las desdichas en las dos encuestas. He estado viendo ahora la de OK Diario que da exactamente el mismo número de escaños, 131 al PP, pero les da 51 a Vox, con lo cual la mayoría absoluta de PP Vox es mucho mayor. Bueno, ahora tiene 52 Vox, 51 es prácticamente repetir y además normalmente en las campañas en Vox mejora de todo lo poco tiempo que lleva en política en primer plano. Pero en cambio, Ciudadanos, con mucho esfuerzo, saca un escaño. Y hoy aparece una noticia que según la cual no sé cuantísimos, docenas, cientos, ya no lo sé, no sé si son 60, 600, pero vamos, que se le van todos al Partido Popular. Vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a contárselo. Ciudadanos lograrían únicos caños si hoy se celebrasen elecciones generales según las encuestas que publican hoy los diarios El Mundo y OK Diario. Los de Inés Arrimadas apenas alcanzarían el 3,1% de intención de voto. Además, en solo seis meses, 160 cargos se han pasado de Ciudadanos al Partido Popular. En una entrevista en el diario ABC, la líder del partido resta importancia a esta sangría y asegura que la operación del PP sirvió para ver el plumero, dice, de quienes no eran de Ciudadanos. Además, lejos de hacer autocrítica, se queja de que PP y PSOE pueden cometer infamias y les penaliza menos. O sea, que seguimos en que los que son de Ciudadanos de verdad, el de Ciudadanos FETEN es Edmundo Val, no Girauta. Pues nada, por ese camino hasta el escañito ese lo perderán. Luego hablaremos con Maite Pagaza, que está en el grupo de Ciudadanos, que es una personalidad pues muy valiosa. Pero, en fin, cuando se carga uno las siglas y ya pasó, y estaba ahí también Maite con UPyD de nuestra Rosa 10, pues se va a friar espárragos todo el... esfuerzo de mucho tiempo. Hoy vamos a asistir a algo que decía el inolvidable David Gistau que parecía una reunión de sumilleres, que es la reunión, la inauguración así llamada del año judicial y en el que aparecen todos con... hasta el rey, el primer abogado, digamos, de España, que aparece o primer juez antaño, el mejor alcalde del rey de Cien y el mejor juez también, aparecen con esas cosas colgando que parecen sumilleres con una vieira a punto de probar un caldo de Rivera de Duero. Bueno, pues el problema es que saben ustedes que está de por medio la reprobación, la consideración de ilegal del nombramiento de Dolores Delgado, que no es que sea ilegal, es que es bochornosa y asquerosamente ilegal e ilícita. y Sánchez, esto lo desveló aquí, que Tigarat y este fin de semana cuenta que ha dicho que a ver si se atreven a echar a la garzona. Bueno, vamos a ver cómo está hoy el panorama porque hoy se inaugura el año judicial. Felipe Sesto abre hoy un nuevo curso judicial centrado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la espera de escuchar el discurso del presidente del Supremo Carlos Lesmes se espera que sea crítico con el gobierno y con el Partido Popular por el bloqueo mientras que Sánchez tilda al PP de antidemocrático en el país y dice que llevan mil días fuera de la Constitución. Los populares se abren según Enrique López a renovarlo antes de final de año y dicen el gobierno pone fin a su cerrazón. Escuchamos a Sánchez a Olona de Vox y a Zmundo Valdeciudadanos. Si el Partido Popular bloquea esa renovación lo que está haciendo es no reconocer el resultado electoral de 2019. No solamente su derrota sino la composición parlamentaria de las Cortes Generales que emanaron de esas elecciones y por tanto su comportamiento hay que llamarlo con todas las letras y sin ningún tipo de ambajes. Es un comportamiento antidemocrático. Y mire que lo haga Vox es preocupante pero que lo haga el Partido Popular es alarmante. Es vergonzoso y un ejercicio de cinismo extremo que los dos partidos que durante los últimos 40 años se han repartido en habitaciones oscuras el poder judicial ahora estén protagonizando este baile ante los españoles de cambio de posiciones. El otro día las declaraciones que le escuchamos a Enrique López fue la de que antes de Navidad no. Después sí entonces ¿no? Si interpretamos esto al contrario el Partido Popular lleva 36 años repartiéndose los jueces con el Partido Socialista. Bien, y Edmundo Valle va votando al Partido Socialista casi desde que nació. Un poco de seriedad señores de Vox y de Ciudadanos también de Vox porque el trabajo extraordinariamente meritorio que hacen por ejemplo que ha hecho Macarena Olona en materia judicial poniendo contra las cuerdas mejor dicho poniendo en la cola en la cola del paro a Dolores Delgado de Garzón es extraordinario como otras cosas que hace que hace Vox pero esa no esa no se trata precisamente de que el PP no siga en ese plan con el PSOE no es decir lleva 36 años efectivamente y no queremos que vuelva a eso ¿qué es lo que le reprocha Sánchez en el reclinatorio de Bueno o Pepa? Pues en el reclinatorio de Bueno o Pepa lo que le reprocha es que los jueces no sean una emanación de las mayorías políticas que es lo contrario exactamente de lo que dice la Constitución en el título séptimo que habla del poder judicial este fin de semana se puede leer hoy y yo he publicado en Libertad Digital algo muy sencillo pero que demuestra que nadie del gobierno y yo creo que muchos de la oposición tampoco se han leído lo que dice la Constitución de los jueces es exactamente lo contrario de lo que dicen los socialistas pero exactamente lo contrario aquí lo único antidemocrático fue el siniestro Felipe González que se cargó la Constitución aprovechando una mayoría cambiando el régimen en la ley orgánica del Poder Judicial del 85 el régimen de nombramiento y las mayorías que dice la Constitución la Constitución dice que de 20 de 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial 4 los elige el Congreso 4 el Senado y 12 los profesionales las asociaciones judiciales los jueces ellos que no los nombra el pueblo yo no he votado nunca ningún juez anda que se pudiera votar jueces hubiera votado con B a Garzón y a toda su patrulla infecta hace muchos años es mentira es mentira lo que quieren es convertir a los jueces en lo que muchos son muchos voluntariamente simples correas de transmisión de los partidos políticos pero en fin vamos con algo muy gordo que cuando hace unos años cuando cuando el Espíritu Santo se dio un golpetazo contra una pared y la paloma se posó en lugar de posar alguna deyección se posó en la cabeza de un peronista apoyado por la mafia la banda la mafia gay por culpa de la cual dimitió finalmente el Papa Sabio Benedicto XVI me refiero al Papa Cisco al Montonero bueno pues yo dije que era el trailer del anticristo que no era el anticristo porque le faltaba categoría intelectual pero vamos que era el diablo que era malísimo y efectivamente lo está demostrando cuanto más viejo más pellejo lo último que hizo fue decir que España tiene que reconciliarse consigo misma tiene que encontrarse es decir que la transición la democracia la constitución en España no sirven para nada que él el Papa este comunista siniestro íntimo de Cristina Kirchner la criminal protectora de la masacre de la AMIA judía claro son judíos este Papa que dijo que cuando el atentado de Charlie Hebdo que mataron que ametrallaron los islamistas a media docena de personas que claro que si le atacan a su madre también se pega este Papa asqueroso que dice que viene al camino de Santiago a lo mejor pero que la España no viene bueno pues se muestra como se ha mostrado el siniestro Omeya el desertor el miserable el cobarde el traidor porque encima es de Teruel se ha mostrado pues como el gran defensor de la destrucción de España dice que no hay que llevar la democracia imponerla en otros países la democracia no pero la fe de Cristo si no claro como eso lo hicieron los españoles es malo bueno pues el siniestro Omeya el Omeya Omeya este ha montado otra vez el numerito separatista en Cataluña por Dios bendito no pongan la cruz en la declaración de Hacienda dénsela a la monjita más próxima el arzobispo de Barcelona Juan José Omeya ha vuelto a aprovechar la homilia del domingo para defender el diálogo entre el gobierno y la generalidad como ya hicieron al apoyar los indultos y en línea con el Papa el también presidente de la conferencia episcopal apuesta por fomentar el diálogo entre pueblos y culturas alejadas mientras Pedro Sánchez no aclaraba este fin de semana en su entrevista al país si estará o no presente en la llamada mesa del diálogo y volvamos al Perú que para los que nos siguen y están interesados por la política de verdad es impresionante poder seguir día a día casi hora a hora la implantación de un régimen comunista del sanguinario régimen de Sendero Luminoso que ha sido la guerrilla comunista más salvaje que ha habido en la historia de América que se dice pronto 70.000 muertos bueno pues ahí siguen haciendo de las suyas el gobierno de Castillo en Perú designa a un policía acusado de corrupción y abuso de autoridad como nuevo jefe de inteligencia José Luis Fernández de la Torre se encargará de los espías por orden de Guido Villido el primer ministro y de Castillo mientras tanto en Madrid una exposición en el Reina Sofía hace apología de Sendero Luminoso con imágenes de terroristas de la banda como Edith Lagos tal y como pueden leer y ver en Libertad Digital bien Edith Lagos que es una heroína de los genocidas de Sendero Luminoso murió en un enfrentamiento a tiros con la policía pero lo que aparece en la típica geografía de cualquier criminal de cualquier asesino comunista es una obra de un grupo mexicano y está en el Reina Sofía pues como siempre colándose en estos espacios de privilegio que algunos agentes de museo lo hemos visto en arco con montajes ridículos que al final se llevan los millonarios catalanes separatistas pues para ofender pues al rey a España a las víctimas de la ETA y en este caso a las víctimas de Sendero Luminoso en el Reina Sofía se está ofendiendo la memoria de los casi 50.000 peruanos algunos niños arrancados a cuchillo del vientre de sus madres de los miles de niñas que fueron convertidas en esclavas sexuales por la escoria humana que seguía Abimael Guzmán es decir la década siniestra más que una década fueron 12 años de 1980 a 1992 en que Sendero Luminoso produjo 70.000 muertos en esos 70.000 muertos se cisca el artistilla mexicano y los imbéciles que le han colgado en el Reina Sofía para ofender a cualquier persona decente en fin nos vamos a la mutua Sí Federico porque dentro del cambio de costumbres que estamos haciendo en nuestra vida yo creo que las empresas que mejor se adapten a hacernos las cosas más fáciles y más amables pues tendrán muchas más posibilidades de captarnos como clientes y hablando de poner las cosas fáciles yo quiero animar a todos los oyentes del programa que hagan como he hecho yo y que se vengan a la mutua porque menos de 6 minutos les van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros sea cual sea así que es así de fácil de fácil de cómodo y de interesante solo tenemos que llamar al teléfono 91 555 5555 tomen nota 91 555 555 555 y si tienen dudas consulten las condiciones de la promoción en mutua.es Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos A ver cómo está el panorama de dos cosas fundamentales una que preocupa y otra que debería preocupar cada vez más a los españoles nos van a vender como gran noticia la subida del salario mínimo Beatriz buenos días buenos días Federico efectivamente y bueno pues el libre mercado llevamos hoy el titular de nuestro analista como cada lunes de José María Rotellar así destruye empleo Sánchez subiendo el SMI un 40% en cuatro años si se cumple el objetivo del gobierno más bien la amenaza de que el salario mínimo llegue a los 1027 euros en 2023 Sánchez habrá disparado un 40% el SMI y bueno pues la primera pregunta que podemos hacernos es ¿por qué 1027 euros y no 2027 o 3027 euros? o 12.000 efectivamente si el salario mínimo fuera la solución acabar con la salario máximo exactamente con la pobreza de España pues oye porque el gobierno es tan malísimo que solo lo sube 15 euros pues es que la realidad es que es una medida antieconómica se ha demostrado una y mil veces que no lo único que hace es destruir empleo y bueno fíjate que Venezuela sube en el salario mínimo Federico un 300% cada mes o sea y de una de una vez y bueno de que le sirve absolutamente de nada y bueno le sirve para tener una inflación de no sé cuántos millón sí sí de cuatro cifras efectivamente y bueno pues Sánchez no tiene ningún informe técnico que avale este nuevo golpe a los empresarios que es lo que es y bueno pues no hace falta ser doctor en economía como Pedro Sánchez para darse cuenta de que si subes artificialmente un precio como son los salarios pues hay menos gente que va a estar dispuesto o que se va a poder permitir pagarlo que es efectivamente lo que va a pasar con el SMI con esos 965 euros de este mes ¿Quiénes serán los más perjudicados? Pues los de siempre los trabajadores menos cualificados estos a los que presumen tanto de proteger en PSOE y Podemos Bueno y vamos con otro asunto y que es este plan de choque que ha anunciado en el reclinatorio de Bueno Pepa que ha anunciado el presidente del gobierno y que da la impresión de que no sabía tuve la impresión no sé tú que no sabe de lo que habla No la verdad que bueno pues Expansión le ha hecho una entrevista a Teresa Rivera habla de un gran plan de hecho que estas las palabras que utilizan siempre pero la verdad están vacías gran histórico y bueno sí la verdad que están gastando demasiado estos términos pues bueno dice Teresa Rivera que habrá un gran plan de hecho que para bajar la luz no dice muy bien cómo pero bueno la verdad es que la entrevista no tiene desperdicio tiene de todo frases incomprensibles y diría que hasta indignantes como esta que es con la que comienza la entrevista diciendo Teresa Rivera necesitamos que el usuario esté con nosotros y que también perciba que el esfuerzo que se está haciendo se traduce en un abaratamiento de los precios o sea con la luz a precios históricos dice la ministra que quiere que los usuarios estén con ellos o sea que la verdad parece que nos estuviera tomando el pelo dice también o deja caer que podrían bajar más los impuestos a la luz que eso estaría bien y luego pues también pone el foco en las hidráulicas y en las presas bueno parece que no no le gustan las presas a la ministra y puede ser que ahí efectivamente pues no lo menciono en la entrevista pero sí que hace ilusión a estos embalses y ojo porque ahí sí que podría el gobierno intentar sacar algo de algo de partido madre mía pues o sea que tenemos un panorama entre horroroso y pésimo no si no ha empezado bien septiembre pues nada vamos a seguir veo que prácticamente toda la prensa económica va por ahí por el precio de la energía vamos a recordar que fue Rotellar o Domingo Soriano el que hizo un análisis hace un par de semanas sobre lo que es realmente lo que estamos pagando pues Rotellar hizo uno bastante pues vale la pena actualizarlo porque es está al detalle que tanto por ciento y tal la luz la luz realmente la luz no llega al 40% lo que pagamos el resto son impuestos son costes fijos y costes políticos y políticos efectivamente entonces por mucho que el consumidor intente ahorrar y que el gobierno venda no pues pon la lavadora a las 3 de la mañana y demás pues es que el consumidor tiene las manos atadas para intentar ahorrar un poco el recibo porque gracias a los políticos va a pagar sí o sí un 60% del precio muy bien pues muchas gracias Beatriz a ti Federico Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente de Alcobendas 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 Gracias por ver el video.